Al que no ha llegado Pablo Jiménez por muy poco, he llegado hasta el minuto 32, golazo de Pitulli, el extremo del formac Villarrulla de falta directa hacia el 1-0. En estos momentos, voy a mostrar como empatar fuera de casa, el tutorial del goleiro de como empatar fuera de casa. El primero paso es no colocar el goleiro raíz, está machucado infelizmente, este es el primero paso. Y el segundo paso es perder varios golos, lo que acontece es futebol, pero el goleiro no perdoa, ya iba a meter otro hat-trick, pero es eso, los compañeros fueron buscar resultados y merecieron el empate, fue justo, perdemos muchos golos, ¿entendemos? Pero es eso, es parte del futebol, estamos juntos, un abrazo, fiquen con los mejores momentos, bigodada en el like, bigodada en el like. Formac Villarrubia y Atlético Ibañez empataron a uno en la matinal de este domingo en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos. Los locales se adelantaban en el marcador con un golazo de Pitulli de falta, mientras que el Atlético Ibañez hacía las tablas en el minuto 85 de partido por mediación de Marcos. Es decir, que antes del encuentro se le entregó el trofeo de jugador más regular de la temporada a Toni Seohane, el medio centro del Villarrubia, el cual estaba sancionado este pasado domingo, al igual que Rubén Moreno y Paco Tomás, tres de los mejores futbolistas del Formac Villarrubia. Un resultado que no le venía bien a ninguno de los dos conjuntos, el Atlético Ibañez, que deja ya de tener aspiraciones a jugar playoff, mientras que el Villarrubia depende del resultado del Guadalajara. Estamos viendo ya las primeras ocasiones del partido. Pablo Jiménez intentaba zafarse de toro, pero no lo conseguía. Las gradas del nuevo campo de Villarrubia de los ojos repletas de aficionados. Los aficionados villarrubieros animando a los suyos a sabiendas de la importancia que tenía este encuentro. En el minuto 30, otro centro de Pedro, al que no ha llegado Pablo Jiménez por muy poco. Llegados al minuto 32, golazo de Pitulli. El extremo del Formac Villarrubia de falta directa hacía el 1-0 en el marcador. Lo celebraba con Carlos Hugo, con uno de los directivos del Formac Villarrubia. Los aficionados también lo celebraban de lo lindo después de este gran tanto, un auténtico golazo de Pitulli para ponerse por delante en el marcador. Estaba jugando muy bien el Villarrubia, sobre todo en la primera media hora de juego hasta el gol. Ya después del tanto de Pitulli iba a ser el Atlético Ibañez quien generara las ocasiones de más peligro, como en este minuto 36, ese disparo de Joni desde la frontal que se marchaba alto en el 40. La tenía también Alexis, pero despejaba con los pies Javi Sánchez, el guardameta del Formac y Villarrubia en el minuto 44. Otra ocasión de Joni que desperdiciaba al final del partido. De hecho se marchaba llorando después de tantas ocasiones y la oportunidad que tuvo en el tiempo de descuento para darle la vuelta al marcador. Como decimos, finalizaba así la primera mitad, Formac Villarrubia 1, Atlético Ibañez 0. El conjunto local lo iba a intentar. Minuto 53, disparo de Nelson que despejaba bien en Can Cerbero. Visitante en el 61. Gol anulado al conjunto local por presunto fuera de juego de Pablo Jiménez después de ese centro de Pedro, del lateral izquierdo, recientemente fichado hace tan solo un par de semanas. Lo intentaba el Atlético Ibañez en el minuto 69 con ese disparo cruzado de Thiago que se marchaba rozando el palo en el 71. Disparo picado de Joni que Javi Sánchez despejaba también con los pies. Animaba la afición del Villarrubia en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos. Llegados ya al minuto 82 de partido, nueva ocasión para el Atlético Ibañez. No iba a ser capaz el Formac Villarrubia de hacer el segundo. Finalmente le iban a empatar el partido en el minuto 85 con una jugada a balón parado. Estamos viendo también esta importante ocasión que iban a tener en el minuto 82 con ese remate de cabeza de Misa. Llegados al minuto 85 de partido, llegaría el tanto del conjunto. Visitante iba a ser quien rematara de cabeza a Juanan al palo pero el rechace le llegaba a Marcos quien pondría las tablas en el marcador. Vean de nuevo la repetición, ese saque de falta al corazón del área. Remataba de cabeza a Juanan. El rechace le llegaba a Marcos para hacer el 1-1. Con este resultado al Atlético Ibañez tampoco le venía bien puesto que tenía que conseguir la victoria para seguir teniendo aspiraciones a jugar los play-offs de ascenso a la segunda división. B, el Villarrubia lo iba a intentar sin demasiado acierto. Incluso Ludeña jugaba de delantero ante las bajas de Rubén Moreno y de Paco Tomás. En el tiempo de descuento la ocasión más clara. A punto estaba el Atlético Ibañez de hacer el 1-2 pero con este resultado iba a finalizar el partido. Los jugadores del Villarrubia muy cansados después de un buen encuentro. Realizaron un buen partido que se pudo ver en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos. Están viendo a Iván Zaragoza llorando. También Charlie, otro de los jugadores del Villarrubia. Finalmente empate a uno en el marcador. En estos momentos el Villarrubia es quinto clasificado con 62 puntos. Mientras que el Guadalajara es cuarto con 64. Una victoria el próximo fin de semana en la roda por parte del Formac Villarrubia. Y el pinchazo, es decir, el empate o la derrota del Guadalajara haría que el conjunto que dirige Manolo Alfaro jugara play-off de ascenso a segunda división B. ¡Suscríbete al canal! 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 Como vocês viram aí bebê, só 50 litros Mas tá bom Beleza galera, tamo junto Agora sim aquela cabeçada no like Se não deu, dá agora Cabeçada no like aí E a nós até amanhã, até o próximo vídeo Sei lá meu irmão, valeu Tchau